Buscadita, temida, amada Así soy yo, la leoncita de Wano ¡Sí, yo, pues! ¡Sí, sí! ¡Je, je! ¡El Rey Rojo, la fábrica de estrellas! Busco un amor sincero Que me quiera de verdad, que me ame de verdad Que me quiera de verdad, que me ame de verdad Que no me mienta, que no me engañe, que no me saque la vuelta Que no me mienta, que no me engañe, que no me saque la vuelta Mi amor, es lo más preciado que tengo en la vida Por eso busco a alguien que me ame y que no me engañe Puede ser un maduqueño o un mancaíno Tal vez un chiclayano o un arequipeño ¿Quién será, quién será, quién será? Busco un amor sincero Que me quiera de verdad, que me ame de verdad Que no me mienta, que no me engañe, que no me saque la vuelta Que no me mienta, que no me engañe, que no me saque la vuelta Quiero, quiero un amor de verdad No quiero, no quiero amor descartable Quiero, quiero un amor de verdad Quiero, quiero un amor de verdad No quiero, no quiero amor descartable Quiero, quiero un amor de verdad No quiero, no quiero amor descartable ¡Chelo! A ver, a ver, ¿cuáles son tus condiciones, leoncita? Que me ame, pues hombre, que me ame, así como yo Un gringuito, un corredito, con un chinito No importa el color, que sea papacito Y que juegue bien su pelota Vamos a ahora, vamos a ahora Agua y tía, Huipoca, San Alejandro, Bucalpa y Aritacocha Y dale, 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 Joelito Jueli Esa arpita, así, 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 zapateando Con ganas, papacito Así se goza, con la leoncita de Guadal ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Muévete, muévete, 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 muévete!